Ya son las nueve de la noche y cayó el pelón No en prisión pero mi mente en el callejón Pensando en mi corillo y sufriendo vacilón Me encuentro solo y triste y sufre mi corazón Ay, ay, ay Una bolilla de cigarros más Una celda, meditando Un cenicero que va a reventar Ya no puedo más, no puedo más Grave mi historia, triste y sin vida El mismo cuento de un carnaval Y la carcajada de otra marucada Oh, 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 oh Saludan cuatro paredes, rutinas, puertas cerradas Y un carnaval de barrotero Bailando sobre mi cama Esta gran que ya comenta Que yo de mí lo volaba Y a mis amigos del barco Que mis canciones bailaban Quiero cantar de nuevo y caminar Y a mis amigos del barco Y a mis amigos del barco Pidiendo otra oportunidad No puedo más, no puedo más Tiene una fiesta en la ciudad Mi libertad Mi libertad ¿Qué me hace falta? Que sabe todo, sigo con mi preesperanza Soy un simple ser humano en esta sociedad de franja Quiero cantar de nuevo y caminar, que a mis amigos puedo visitar Pidiendo otra oportunidad Bajo el parol del pueblo conversar, que en una fiesta linda Se le da mi libertad Oye, ven, yo te digo, la verdad no es lo que importa Así que, en un pacto vale, la libertad Oye